Música Para empezar voy a explicar es que es un cordón Un cordón es un instrumento musical que se le vibra a una manera de sus cordas En algún ejemplo puede ser la guitarra, el arpa, el piano o el piano Hay tres tipos de cordón Un cordón es de cuerda pulsada, como la guitarra o el arpa Fuera percutida por el piano, o flotada por el olín o el violche Ahora mi compañero Rodrigo va a apretar con un mostrador en el superdófono A ver, lo primero que necesitamos son los materiales Que es un bote de suavizante, papel de pegatina, gama erástica, returadores Y terminamos el saldo, piensa del arco Los pasos a seguir son los siguientes Lo primero que hemos hecho ha sido hacer un círculo con el papel de pegatina Y colorearlo a nuestro gusto Lo hemos pegado encima del bote de suavizante Y hemos hecho tres agujeros en cada lado Tres arriba y tres abajo Después hemos metido rotuladores Hemos metido los tapones de rotuladores y agujeros En cada uno Y hemos puesto las comas que vayan de un tapón a uno Hemos metido la mitad de una pista de la ropa por debajo Para que no se salgan las comas Y pueda sonar bien Y como vais, este es el resultado Hemos metido la mitad de la ropa por debajo Y como vais, este es el resultado